Los trasplantes, bueno, pues fue una de las prácticas que estuvieron suspendidas durante la pandemia y poco a poco pues han ido retomando el rumbo, Becky, pero en esta ocasión se realizó uno muy importante aquí en Jalisco. Así es, nos lo platica nuestra compañera Ivonne, vea de qué se trata. La enfermedad me la conozco desde hace 24 años por un dolor abdominal que tuve y pues ahí me hicieron un eco, pues ahí se detectaron la poliquistosis, que al igual mi mamá también la tenía. Son las palabras de Yanet, de 47 años de edad, madre de un hijo de 17 años y la cuarta persona en Jalisco en recibir con éxito un trasplante combinado de hígado y riñón. Lo primero que hice fue que le hablé a mi marido, le dije que me habían hablado. Más de 20 días tuvo que pasar en terapia intensiva para que pudiera volver a ver a su hijo y su esposo Roberto, quienes nunca perdieron la fe y la esperanza para que la intervención resultara con éxito. Pues puesta la fe en que era el paso para que Yanet tuviera oportunidad de seguir viviendo. Pero el caso de Yanet es el cuarto procedimiento en su tipo en la historia de la unidad médica de alta especialidad en el Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social de Jalisco. A decir de especialistas, se tuvieron que realizar una serie de cuidados para asegurar su calidad de vida. Tuvo la posibilidad de procurar tanto el hígado como el riñón para poder llevar a cabo el trasplante con Yanet. Hoy no hay cabida para que los órganos, dicho con todo respeto, se vayan y se desperdicien. Pese a recibir el diagnóstico desde hace más de dos décadas y saber que su enfermedad era degenerativa y sin una cura, ahora Yanet agradece que la vida le acaba de regalar una segunda oportunidad. Ivonne Alcántara, Fuerza Informativa Azteca.